La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano convocan al proceso de admisión presencial dos mil veinticuatro para la maestría en contabilidad y administración en las siguientes menciones, gestión pública, gestión gubernamental y desarrollo empresarial, administración y finanzas, auditoría y tributación, gestión empresarial, gestión tributaria, marketing y negocios internacionales, auditoría integral, además doctorado en contabilidad y finanzas, doctorado en administración, cronograma, convocatoria e inscripciones del dieciocho de enero al nueve de marzo en la Facultad, oficina ciento cuatro, vía web, en la página posgrado una punto P, calificación de expedientes del once al trece de marzo, entrevista personal del catorce al dieciséis de marzo, publicación de resultados dieciocho y diecinueve de marzo, matrículas, veinte, veintiuno, veintidós y veinticinco de marzo, inicio de actividades académicas, seis de april del dos mil veinticuatro, informes, vía WhatsApp, nueve setenta y uno treinta y ocho diecinueve sesenta y nueve, nueve noventa y siete, setenta y cuatro, sesenta y cinco, noventa y dos, y nueve setenta y cuatro, veintidós, veinticuatro, cincuenta y cinco, en Facebook, búscanos como unidad de posgrado, F.C.C.A. Una Apuno, licenciada por Zunedo.